El vecino este de acá de 116, una rama con la tormenta se le cayó en el techo y tocó los cables. Como verás, las alturas de los árboles, que no los podan... Y los árboles sin podar... Y los árboles sin podar perjudicó esto. El techo de una casa, la rama que golpeaba sobre el cable, tipo el domingo... O sea, el chico de ahí se quedó sin luz el sábado a la noche. Y le dijeron que como no había reclamos, no podía venir. O sea, lo dejaron sin luz el sábado a la noche. El domingo a las cuatro y pico se corta. Yo pensé que era un corte general, como los que están anunciados, que íbamos a sufrir cortes y demás. Llamo y solito a los diez minutos los tenía acá. Y verificaron que era un cable que se había cortado a esa altura. Hicieron el arreglo, qué sé yo. Bueno, todos teníamos luz. Yo vine acá, cuando prendí una lamparita, vi que había una iluminación impresionante. Y no devuelve la atención. 380. Uf. Y tuvieron problemas. Me quemó el televisor, me quemó el timbre, ya ves que no anda, el aparato que va al estabilizador. Me quemó el único ventilador que tengo. Ahora tengo que hacer todo un tramiterío burocrático para ir a Edelar, a reclamar. Y que se hagan cargo. Y que se hagan cargo, que no sé cómo es. Yo soy jubilada con la mínima, no puedo afrontar los arreglos. Se volvió a llamar, vinieron, estuvieron trabajando hasta las 8 y media de la noche y no lo pudieron solucionar. Conclusión, que estuvimos el domingo sin luz. ¿Y ahora cuál es ese siguiente paso? ¿Señora, ir a llamar a Edelar, a hacer las denuncias correspondientes para que le repongan los artefactos? No tengo que ir yo personalmente. Y lo que me da bronca es que ellos me están exigiendo que pida un electricista especializado. Pero, un electricista especializado en televisor, uno en ventilador, porque el televisor no es un electrodoméstico, el ventilador sí. Entonces tengo que conseguir eso. Yo no sé si me cobran visita, yo no le puedo hacer frente a eso. Y después de todo lo que pasaron, ustedes son los que se tienen que seguir haciendo mala sangre. Pero claro, claro. Fíjate, ahora el timbre no me anda. Eso no sé, yo no puedo estar pagando. Yo soy jubilada con la mínima, cobro 5.100 pesos. Yo soy jubilada con la mínima, cobro 5.100 pesos.